con los materiales. Me siento muy mal de que los hayan culpado. Por favor, no perdamos ni un segundo más con ese tema. Esta noche quiero que sea especial. ¿De veras estamos solos? Solitos tú y yo. Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo. Y no renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. Y te busco en la sombra de mis noches. Cuando creo que te encuentro te me escondes. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. Rosillo. Mi hija Verónica está aquí. Se van a quedar a cenar. Ayúdame a preparar unos aperitivos rapidito, por favor. No saben cómo batallé con la cerca de los linderos. Estaba por el suelo, pero no me ganó la condenada. ¿Hay algo de cenar? Pablo, la señora Cayetana te busca. Dice que te espera en su despacho. En este momento. Perdón, pensé que la señora se encontraba sola. Pablo, te cité porque cometiste una falta grave al tratar de manera indebida a la señorita Verónica. Y eso no lo voy a tolerar. La señorita exige que te expulse del rancho. Pero yo tengo una sanción más ejemplar para que esto no vuelva a suceder. A partir de este momento, quedas destituido de tu cargo como capataz. Baby, ¿dónde está el galán de tus sueños? No seas curioso, baby, que en nuestro pacto quedamos en no meternos en la vida del otro. Estoy de acuerdo, pero si vamos a ser cómplices, yo creo que podría conocer al galán de tus sueños. Calma, que apenas estamos comenzando y no quiero que me lo espantes. Me voy y te llamo cuando sea la hora de irnos. ¿Quién es el mejor futuro esposo? ¿Quién? Esposo o chofer. Los dos. Bye. Bye. Buenas noches. Qué sorpresa. Si tú me consigues la cita como quedaste, yo te compro esa casa de inmediato. En eso quedamos. Órale. A ti te andaba buscando, cobarde. Ahora sí, tú y yo nos vamos a ver las caras. No quiero que esta noche se termine. Cada vez me cuesta más separarme de ti. Yo sueño con el día en que entres por mi puerta y no te vayas nunca más, chaparrita. ¿Estás esperando, Lía? No. Tranquila, seguramente es uno de mis hermanos que se quedó sin llaves. Venga. Regresa rápido. Sí. Sí. ¡Voy! Los huracanes se te olvidó, carnal Pero miren a quién tenemos aquí Nada más y nada menos que don Arturo Rey Gracias por ver el video